Noticias Barquisimense 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 también por un dime y diretes con el presidente de Paraguay. Por ahí hay un video, Adrián, donde Maduro responde al presidente de Paraguay y lo invita a un debate sobre democracia. Vamos a ver si podemos tenerlo por allí. En este caso, Maduro dijo que aquí en Venezuela tenemos ejemplos de democracia y libertad verdadera. ¿Usted cree eso? Bueno, también tenemos allí el número de teléfono, el 0414-555-9696. Maduro, tenemos ejemplos de democracia y libertad verdadera. El jefe de Estado señaló que se lograron importantes consensos, acuerdos en materias como la pandemia y el cambio climático. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, manifestó este domingo que ante las provocaciones de los presidentes de Paraguay y Uruguay durante la cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAT, Venezuela respondió con altura. Frente a las provocaciones de los presidentes de Paraguay y Uruguay, respondimos con altura. Si quieren debatir, nosotros tenemos ejemplos de democracia y libertad verdadera. El reto está en la mesa para debatir cara a cara, expresó el presidente Nicolás Maduro Moros. Esto con respecto a, bueno, la respuesta que se hizo viral, que les comentaba al principio de esta noticia. Durante unas declaraciones desde el aeropuerto internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, el jefe de Estado señaló que se lograron importantes consensos en materias como la pandemia y el cambio climático que fueron aprobados. Hemos creado una agencia espacial de América Latina y el Caribe, agregó. Hemos logrado importantes acuerdos en materias como la pandemia, la creación del fondo del desastre, todo lo que tiene que ver con la preparación de América y el Caribe para el cambio climático. Esto fue aprobado en la cumbre del CELAT, así lo informó el presidente Maduro. En este sentido, el mandatario catalogó como un total éxito la cumbre del CELAT y agradeció a México por lograr reunir a todos los mandatarios a pesar de las diferencias. Maduro destacó que Venezuela ha recibido todo el apoyo para el proceso de diálogo que se está realizando en México. Han habido importantes pronunciamientos contra las sanciones, contra el bloqueo económico como forma ilegal de medidas extraterritoriales que se toman en contra de los países de América Latina y el Caribe. Por otra parte, el mandatario nacional informó que han creado una agencia espacial de América Latina y el Caribe. América Latina tiene que construir su unión en base de la diversidad ideológica, cultural, política, partidista. Inclusive, señaló el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que se volvió tendencia por responderle entonces de esa manera al presidente de Paraguay. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Elisaúl Sequera. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, amigos de Somos Televisión y de Somos 93.5 FM. Cuando usted leyó espacial, ¿es de espacio o espacio del universo y esas cosas? No lo determina. Porque usted me dice que hay agencia espacial o será especial. Bueno, la nota dice tres veces espacial. Imagínate, no podemos con nosotros aquí en Latinoamérica y el Caribe. No creo que sea una agencia espacial. Por otra parte, el mandatario nacional informó que han creado una agencia espacial de América Latina y el Caribe. Abro comillas. Nosotros ya tenemos satélites. Ahora vamos a unir los conocimientos científicos para una agencia espacial. Es decir, si se refiere a espacial de... A espacio exterior. De espacial. Fíjate algo. El satélite Simón Bolívar se nos perdió. Por eso es que Can TV hace un tiempo para acá no da pie con bola. Se perdió el satélite Simón Bolívar en el espacio. Y se perdió definitivamente. No sabemos ni siquiera dónde está nuestro satélite Simón Bolívar. Y fíjate, ahí le responde el presidente de Paraguay. Muy bien, además, me parece. Pero hay que poner en contexto... No, no, no sé si le respondió bien. Bien que le haya respondido. Ah, ok, ok. Que no se había quedado... Claro. ¿Qué pasa? Para poner en contexto un poco con las personas con Paraguay. Juan Guaidó, quien se autoproclamó en la Plaza Alfredo Sáenz de las Mercedes como presidente de la República, le condonó, es decir, le exoneró a Paraguay no sé cuántos millones de dólares que Paraguay le debe a Venezuela a través de bonos de PDVSA. Paraguay ahí no está hablando por ideologías, no está hablando porque cree que eso es así. Está hablando es el bolsillo de Paraguay donde Juan Guaidó le condona una deuda para que Paraguay reconociera su gobierno interino. Es decir, que ahí lo que lo mueve es el cochino dinero, por así decirlo. Lo que mueve a Paraguay, deuda que Venezuela no reconoce porque un presidente ficticio de Venezuela no puede estar ni comprometiendo los bienes públicos de nuestra nación ni mucho menos exonerando deudas que tienen otros países con nosotros. Mira, la agencia de noticias AFP hizo una nota y dijo que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, había desafiado al presidente de Paraguay. Adrián Jóbal lo tiene allí en su mensajería directa para, por favor, entonces, hacer ver esta noticia porque dice que se enfrenta a presidentes de Paraguay y Uruguay en la cumbre del CELAC. Sin duda alguna, responder, a mi parecer, estuvo bien. Y los reta a un debate público que ellos pusieran la fecha, la hora, que es hablar sobre la democracia, inclusive. Habló de 28 elecciones que se han desarrollado en los últimos 22 años, de los cuales, en 26 procesos, le ha sonreído la victoria al partido que él representa. En este caso, bueno, no más que al partido, primero Movimiento Quinta República y luego PSUV, porque en esas 28 elecciones se suman ambos partidos. También, dentro de esas propuestas de la CELAC, el presidente de la República mostró la carta de crear una secretaría general, de que la CELAC tuviera un secretario general. Así como lo tiene la OEA, que es Almagro, por ejemplo, el secretario de la Organización de Estados Americanos, para muchos el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos de América, él propone que exista una figura de secretaría general. ¿Cuántas elecciones dijo? ¿27? 28. ¿28? Y de 28, 26, las unidades que han perdido son las de la reforma del 2007 y la de la Asamblea Nacional en el 2015. Esas son las dos únicas derrotas que ha tenido el partido de gobierno. Muchos analistas, muchos politólogos, muchas personas que están en el mundo de la política no ven estas 28 elecciones como algo para demostrar que existe democracia en el país. Vamos a ver esta nota, entonces, de la agencia de noticias AFP, donde informan sobre este enfrentamiento, este llamado al debate que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a los presidentes de Paraguay y Uruguay. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto. Con respeto. Sí, exclusiones. Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, y no voy a decir quién, porque lo sequitrían en los medios de comunicación de su país. Todo lo que diga Maduro pudiera significar una campaña por lo menos de un mes. Dijo alguno de los interventores, de los presidentes, que no debemos... ...ideológicos. No debemos ideologizar las políticas internacionales. Lo aprendí como canciller, y ustedes saben quién me lo enseñó. Hugo Rafael Chávez Fría. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana, y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. No le aceptan el debate. No, no. Además sería algo como inédito. Debates entre presidentes de las naciones. O sea, debate como tal. Por supuesto que hay discursos en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Y ahí se nombran y tal. Y ahí se nombran. Y me recuerdo discursos famosos, entre ellos el del Che Guevara, por ejemplo, o el de Hugo Chávez cuando huele a sufre todavía, el de George W. Bush cuando llamó a la guerra a Irak, a Afganistán, de las armas químicas y sobre todo eso en Irak. Pero debates como tal, no sé, además si es necesario, ¿no? Como tal. Yo creo que por eso también Maduro la tiró. Porque esas no van a aceptar nada. Sí, sí. Y bueno, listo, vamos a un debate. A veces uno ofrece con alguien que tú sabes que no te va a responder. Vamos al debate. Dio ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Lo cierto es que ayer llegó, ya se mostró en Venezuela, llegando específicamente en el avión presidencial. Felicitaba allí a los pilotos por el buen viaje que habían tenido. Porque no cayeron en los huecos ni nada de eso. Sí, por el buen viaje que habían tenido. Último comentario sobre eso, Daniel. Vi por las redes sociales muchas personas, no sé si, alebrestadas. Pensé mucho en decir ese término. ¿Por qué? Pero hay que decirlo, alebrestados. Que yo no sé si en la RAE eso existe, en la RAE de la Academia Española. En la venezolana sí. En la venezolana sí, están alebrestados. Porque a Estados Unidos le subió el precio de la recompensa al presidente de la República. De 10 millones de dólares a 15 millones de dólares. A propósito de estar en México. Y los incautos todavía creen que iban a agarrar Maduro preso en México. Ya está aquí en Venezuela. No pasa nada. No me enteré de eso. Siempre es más bulla que la cabulla. O sea que como estaba en México, ahora son 15. Ahora son 15. Vamos a ver quién me lo entrega. Entonces, bueno, usted ve en las redes sociales. Ah, sí, dice que Estados Unidos no sabe dónde está Nicolás Maduro. ¿Por qué no la agarran ellos? Porque bueno, hay derecho, ahí se le cae la noche a Estados Unidos si comete una atrocidad de detener a un presidente constitucional, legítimo y electoral en otro país sin mayores razones que las de, como bien lo decía el presidente de la República, de que han buscado ideologizar la política internacional. Buenos días, Daniel. Bendiciones. ¿A qué llama Maduro democracia? Sé que muchos catalogan a uno derechista extremista cuando da una opinión fuerte en contra del oficialismo. Maduro no puede hablar de democracia solo porque hayan ganado elecciones donde el CNE le pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto lo escribe en el 0414-555-9696. 0-414-555-9696. Buen día, Daniel Elisaúl. Es verdad, Guaidó condenó. Esa deuda, mal hecho. Igual el chavismo le ha regalado petróleo y dinero a infinidad de países. En resumen, estamos fregados. Esto lo escribe Danilo Delgado. Eso es cierto. Pero más que regalar... Son convenios. Son convenios. Ah, que son malos negocios. Ya es otra cosa. Que, por ejemplo, yo te regalo no sé cuánto petróleo y tú me vas a dar dos médicos o me vas a dar dos educadores. Entonces... Entrenadores deportivos también. Claro, y no quiere decir que no sean provechosos, no sean de gran utilidad para el país. Pero muchos dicen, no, ¿cómo tú vas a entregar tanto petróleo por esto? ¿Cómo tú vas a entregar...? Ya eso es otra cosa, que es un mal negocio. Pero, ah, no, te regalo... No, eso no... Eso sí no es. Había un banco, o hay un banco que decía... ¿El de Venezuela? No, no. ¿Qué pasó? Los churupitos, los poquitos churupitos que tengo, los tengo retenidos desde el jueves, Daniel. Usted sabe que yo usé Venezuela, todavía le debemos aquí a la señora. Yo no sé, me da pena con la señora los pastelitos de aquí atrás. No encuentro cómo pagarle. Increíble. ¿Los malapagas ahora dicen que tienen Banco de Venezuela? Increíble. Yo nunca he sido malapaga, pero siempre he tenido Banco de Venezuela. No, no, sigamos con el tema y más adelante tocamos el banco. Ajá, lo del banco. Había un banco, o hay un banco que decía, buenos amigos, buenos negocios. Usted hablando que, entonces, aquí pareciera que buenos amigos, malos negocios. Porque más bien a los buenos amigos, según. Para mí, han funcionado algunos. Lo que pasa, Daniel, cuando tienes un recurso demasiado grande, el petróleo aquí, la fábrica, la industria petrolera estaba produciendo no sé cuántos barriles de petróleo diarios. Si la OPEP hace un recorte o envía a sus países a hacer un recorte de la producción para, al haber menor oferta, existe mayor demanda y eso aumenta los precios. Por eso es que a veces la OPEP, en algunos momentos, recortaba la producción. Siempre Arabia Saudí, que ha estado muy ligada a Estados Unidos, nunca ha estado de acuerdo con el recorte de producción y ellos sí producen cualquier cantidad de millones y no le paran media pelota a la OPEP. Pero en este caso, al haber recorte de la producción en su momento por la OPEP, creaba un excedente de la cantidad de petróleo, de la capacidad instalada para producir petróleo. Ese excedente, Venezuela aquí va a hacer, no lo podía vender. Ah, bueno, como no lo puedo vender, vamos a hacer convenios de yo pueda dar ese excedente de mi petróleo a cambio de protección social para nuestro país, Venezuela. ¿Excedente para los que colocaron esa medida? Correcto, pero excedente al fin. ¿Qué iba a hacer Venezuela con eso? No, bueno, vamos a cambiarlo por médico, vamos a cambiarlo por caraota, vamos a cambiarlo a los chinos. A los chinos también se les debe una cantidad importante porque ellos nos han prestado dinero en el pasado y todavía el pago es con petróleo a no sé cuántos años. Mira, por acá Carmen Álvarez, desde Los Pinos, Caudare, nos envía la definición de alebre estar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es alebrarse. Otro significado de alebre estar en el diccionario es estar alerta permanentemente. Y alebre estar, que es el caso del cual estaba hablando Elisaúl Sequera, es también alborotarse o agitarse. Andaban alborotados, alebre estado. Allí está el mensaje entonces, la respuesta que nos da Carmen Álvarez. Muchísimas gracias Carmen por estar al pendiente de toda la información de Noticias Barquisimeto. Y además nos envía un flyer que realizaron que en el consultorio popular de Los Pinos el asfalto estarán entonces... ¿Vacunando mañana? Sin cita. ¿Vacunando mañana desde las 8 de la mañana? Vacunate, es por tu salud y la de los tuyos. Entonces recuerden, consultorio médico popular, Los Pinos el asfalto mañana a las 8 de la mañana estarán vacunando a mayores de 30 años. 0414 555 9696, interactúe con nosotros. Nosotros haremos nuestra primera pausa. Al regreso mucho más de Noticias Barquisimeto. Bueno, hacemos la primera pausa cuando Pedro pueda. Ah, sí, está ocupado. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Noticias Barquisimeto. Al regreso mucha más información. Noticias Barquisimeto.